Música Nosotros trabajamos con comunidades nativas en la región de Madre de Dios en diferentes temas, desde el tema de fortalecimiento de capacidades, hemos trabajado en el tema de titulación de tierras en algunos casos y venimos trabajando también, hemos desarrollado algunos temas productivos con las comunidades nativas y participación, fortalecimiento de la participación de las comunidades en diferentes mesas temáticas. Música Las comunidades a lo largo de este tiempo han venido reclamando el reconocimiento de sus territorios ancestrales. El gobierno en cierta medida ha logrado reconocer ciertos territorios, sin embargo, aún existen deficiencias en poder realmente reconocer todo el territorio ancestral que realmente fue ocupada por las comunidades indígenas. Música Las comunidades nativas al momento de obtener el reconocimiento de sus tierras, ellos sienten mayor seguridad sobre el uso de sus recursos. Sin embargo, el tema de titulación no es suficiente, porque esto debe estar acompañado con un proceso de acompañamiento, de monitoreo, del uso de los recursos. Y ese es un tema en el cual el gobierno a nivel general aún carece de deficiencias, no existe un real monitoreo en el uso adecuado de los recursos. Todavía las comunidades muchas veces se ven limitadas por las continuas invasiones que se generan dentro de sus territorios, los cuales les generan cambio de usos y no tienen la suficiente seguridad como para poder enfrentar ese problema, aún cuando tienen los títulos de propiedad. Algunos de los obstáculos son los procesos. Si bien es cierto que el gobierno central ha descentralizado las funciones hacia los gobiernos regionales para poder minimizar los procesos para lograr la titulación, los gobiernos regionales aún carecen de capacidades para poder continuar con estos procesos. El segundo es el tema de los costos. Los costos de titulación son altos para las comunidades nativas. Los costos de estudios, las metodologías que utilizan los diferentes gobiernos regionales son diferentes. En Madre de Dios las comunidades nativas deben pagar costos por estudios específicos, estudios de suelos, estudios socioeconómicos, costos que no están al alcance del bocillo de una comunidad nativa. Entonces ahí se generan ciertos costos que pueden ser asumidos si es que existe una organización cooperante, entonces lo que no hace sostenible el proceso en el tiempo. Hay que tomar en cuenta cuál es la cultura de cada comunidad nativa. Tomar en cuenta el crecimiento que ellos van a tener en el tiempo y en función de eso para poder realmente reconocer el territorio real que una comunidad necesita en el tiempo. Hay que tomar en cuenta que hay costos que deben ser asumidos por el gobierno directamente para que debe haber todo un proceso de acompañamiento en el proceso de titulación y hay costos que deben ser asumidos por el propio gobierno para que la comunidad logre obtener su título final. Y de la mano debe identificarse cuáles son el potencial uso del territorio que la comunidad está gestionando su titularidad. ¿Qué es lo que se llama la comunidad? Gracias.